espero que no que no esté lloviendo cuando cuando lleguemos a la prisión porque si allá está lloviendo con la cantidad de zombies que hay va a ser una locura me van a dar a 10 fps el juego bueno estando sueño vamos a poner despertador igualmente amigo paró de llover let's go al fina man creo que desde el inicio de la partida de hace tres meses que estamos en partida creo y recién hoy paró de llover un zombie más y tantos acá acá no me acuerdo en qué parte salimos interesa alguna meta para hoy si seguimos con la meta del otro día de encontrar la m16 o el m14 pero ahora estamos yendo a bueno por ese mismo motivo estamos yendo a la prisión lugar donde el otro día casi nos morimos por la barbaridad de zombies que hay bueno la vamos a ir a limpiar hoy acá no me acuerdo para dónde es porque supuestamente la prisión es la que tiene la armería más grande o sea una de las más grandes del juego así que vamos a ver qué pasa acá no sé no sé si creo que tiene que ser para acá sacan boludo opa la carretera principal y ahora amigos salimos justo en ro en rosewood justo en la ciudad que teníamos que venir clavadita vamos directo a la a la a la prisión igual creo que la prisión está bastante cerca a la ciudad no sé si voy a tener algún lugar libre entre en medio como para dejar la camioneta dejar la casa rodante en sí lo que es acá no es que se me pecho contra el árbol o no creo que es acá sí bueno hay que encontrar un what the fuck amigo hay que dejarlo muy lejos a esto vamos a tener que encontrar un lugar para dormir en la ciudad y venir en la camioneta o en algún vehículo diferente para no dañar y hacer mierda la camioneta vamos a hacer eso vamos a preparar un poquito para no hacer pedazos todo bueno vamos a parar acá y vamos a limpiar todo esto y vamos a sacar si vamos a tener que ir a la mañana a la prisión hoy ya vamos a sacar para limpiar esto asegurar un lugar para estar tranquilos porque así que se venga la noche venimos acá y dormimos tranquilo ay amigo me paré mucho me muero oh oh holy shit bien vamos a tener que limpiar todo esto boludo hay que dejar esta zona limpia poder Podríamos dormir adentro de la... Cosa de bombero. ¿Sabes qué? Momento rifle, ¿eh? Momento 308. Ahí va. Ahí. Uf. Hermoso. Es muy lenta esa arma. Lo que pasa es que no tengo... Es lenta, sí, pero no tengo cargadores extras. Tengo solo uno. Esa es la cagada. Bueno. Vamos a enganchar esto. Y vamos con un auto... Un auto random. Acá. Vamos a bajarlo de agua. Puso el agua. Está bombona de gas. Creo que tiene gas todavía, ¿no? Creo que tenía bastante, sí. Hay que cargar los cargadores 9 milímetros. Tomar agua. Mechero para fumar. Pilas. No, dejez y como llevar uno solo. Tranquilizantes. Cigarros tengo 41. Me están dos sueños. Ventas 9. Vamos a llenar estos cargadores. Y ahora agarramos comida. El rifle. Y nos vamos. Fumar rapidito. Dormir que estoy muriéndome de sueño. Camión. Hay un vehículo policía ahí. Podríamos usarlo. ¿No? Lo único que quiero que tengas en buen estado las ruedas. Y ya está. Y que no se me apague. Porque el otro día se me explotó una rueda de la camioneta. Estaba creo que en 8% y la terminamos de romper. Y me quedé sin una rueda. Amigos, está en muy buen estado en general, ¿eh? Excepto por la ventana. Vamos a buscar combustible. Y ya quedamos ready. Para ir a la prisión. Esto. Está lleno, sí. Vitamina, sí. Tengo que agarrar ahora. No, voy a tragar primero la camioneta. Y le pasamos un par de cosas. Y nos vamos. Agarro un poco más de comida. Y un par de gaseosas. No sé por qué siento que en esta camioneta me voy a... Voy a volcar, sí. No rápido, sí. Bueno. A ver. Esto hay que tratar de traerlos para algún lado acá. Es que este lugar... Este lugar lloviendo... Me anda a 5 FPS, boludo. Espero que no llueva el día siguiente. Bien. Voy a juntarlos por acá. Bien. Por ahora no voy a usar la bocina ni nada. Amigo, ¿cómo se frena esta camioneta con los zombies? Me eché a 2. Ya me vi medio muerto. Hay que querer que te diga. Pero mal que la ventana... Creo que la ventana de mi lado está en buen estado. A ver. Vamos a intentar hacer algo. ¿Cómo hago esto? ¿Qué es? Controlador de luces. Bueno, ahora... Se me van a venir bichos de hasta... De la ciudad que estábamos antes hoy. Mirá, siguen viniendo de acá, boludo. Por la... Por el ruido de las sirenas. Es que es una barbaridad, eh. Yo creo que lo que tendremos que hacer es pararnos en un lugar. Y dejar que se vayan todos para allá. O también sacrificar el auto también. Es otra que se puede hacer. Dejamos el vehículo allá. Con las... Las sirenas prendidas. Y se van a ir todos los zombies. ¿Saben lo que podemos hacer? Entrar directamente adentro de la zona de las rejas. Pasar directo hacia ahí con el auto. Me voy a empezar a dar sueño. Sí, mirá. Es que se están viniendo todos de allá, boludo. Es que es una barbaridad, eh. Es una fucking barbaridad, amigo. Oh, no. Está lleno de esto, boludo. Tengo sueño. Creo gastar muchas balas acá tampoco. Bueno, de repente tengo una banda de bichos acá en la vuelta. Vengan para acá. Ay, no. Ay, venía uno del otro, boludo. Holy shit. Voy a intentar hacer lo que dije antes. Entrar directo con el vehículo adentro de las rejas. A ver si puedo ir directamente adentro. Ay, acabo de chocar. Me va a enterar todo el mundo, boludo. Voy a ir directamente acá, por ejemplo. A ver. La parte del fondo. Ay, no hay pasada por acá. No me digas. A ver si intentamos ir por el fondo. Dios. Los FPS, amigo. Oh. Dios. Estoy jugando en el powerpoint, boludo. A ver. Acá, por ejemplo. Acá podríamos hacer una linda matanza. E ir avanzando de a poquito. A ver. Vamos a probar. Vamos a ir matando ya, ¿sí? Arranca muy mal. La verdad que, como siempre, ¿no? Venga, señora. Esta acá me está poniendo nervioso. Lo bueno es que esta zona está bastante libre, ¿viste? Si se van viniendo, se vengan de a poco. Esto no lo puedo saltar, ¿verdad? Voy limpiando esos ahí. Lo que se laguea, boludo. Qué locura. Lo que... Lástima que me faltaron las... Las píldoras, boludo. Las píldoras estas, las vitaminas. Cuanto menos melee usemos, menos probabilidad de cansarnos. Así que... No está mal... Pegar un par de tiros. Mirá la cantidad que hay en esa. ¿Moriste? No. Por ahora no. 60 balas. Si limpias la prisión vuelven a spawnear adentro. No tengo idea. Seguramente con el tiempo van spawneando más, pero... No algo... No es algo enseguida. Mirá la cantidad que hay ahí adentro, boludo. Esto no lo rompen, ¿no? ¿Las rejas esas? No creo. Ahora. La pregunta... Una pregunta bastante importante. ¿Dónde mierda estará la armería ahí adentro? Pocas balas, sí. 41 tengo acá. No, pero creo que traje... No, no me digas que no traje más. Traje las del 45, puse acá. Soy pelotudo, ¿eh? Lo único que no me agrada son los FPS, nomás. Lo que me deja... Lo que me preocupa. Entrar a la principal a la izquierda antes de entrar. Cucinero. Tendría que haberme traído un melee extra, te digo, ¿eh? Esa cantidad de zombies que hay ahí atrás, llegan a romper eso, hay que correr como un hijo de puta. No sé si será infinito la salud de eso. Tendría sentido que fueras infinita, ¿no? Porque es la prisión, son las rejas de la prisión ahí. Vamos a ir ahorrando balas mientras... Mientras pueda. Chill. Tampoco hay apuro. Ahora en la próxima ida... Son las 10 de la mañana, a ver si... Y sabés que me va a dar sueño tempranísimo, ¿eh? La próxima ida... Va a venir. Hacemos quizás un par de lanzas. Aunque sea lanzas solas, sin cuchillos. Traemos más municiones del rifle. Y creo que voy a traer más agua también. No sé por qué no disparó. Ok, ¿sabés lo que podríamos hacer? Ay, no tengo clavos, boludo. Podríamos... Tapar una puerta de esas. Esa puerta de ahí, que se vienen acá a ratos de ahí... Taparla. Por lo menos para ir, tipo... Si viene alguien de ahí, pum, que se ponga... A pegar contra la... Contra los tablones. Holy shit. Necesito comer. Ven para afuera a ver si no me da agarra nadie por acá. Esto va a ser lento, boludo. Pero hay que hacerlo seguro, porque... Lo peor es que no conozco nada de ahí. Hace una lanza así. Ahora la próxima ida a casa... Vamos a traer más balas del 308. Hacemos lanzas. Vamos a ver ahora en la cocina si encuentro algún cuchillo. Estaría bueno hacer lanza con cuchillo. Así no gastamos... No desgastamos tanto en la... Los melees. Las lanzas es fácil hacerlo. Pegar ahí adentro, porque... Así, alguno que esté cerca... Va a escuchar los golpes. No van a gritar acá adentro. ¿Gritamos? ¿Para que salgan varios? Sí. ¡Por aquí, hijo de puta! Se van a enloquecer ahora. No entiendo... No entiendo eso de por qué cambia de objetivo, boludo. Es un poco... Ok, me estoy empezando a cansar. Vamos a descansar un poquito. O usar más las armas. Bien, vamos a ir a descansar un poquitito. Oh, me está entrando sueño. La caga es que no tengo café ni vitaminas. Creo que vamos a ir volviendo igual. Es absurda la cantidad de zombies que hay ahí adentro, boludo. Absurda. FPS... A ver si acerco... Ah, si acerco anda bien de FPS. El problema es que me pueden trabar en cualquier momento. ¿Verdad la cantidad? Eso estuvo muy bien. Que lo hayamos llevado para ahí. Lo bueno es que ellos no cruzan para acá ahora. No pegan toda la vuelta. Porque está bastante lejos la vuelta. Al menos no morimos. Eso es importante. A ver si puedo dormir tranquilo. ¿Vale? Sabes que me voy a despertar tempranísimo. ¿No? Me voy a despertar de madrugada creo. Vamos a esperar para dormir un poquito. Hasta más tarde. Lo que sí podríamos hacer es ir aprontando las cosas para mañana. Vamos a cortar un par de árboles. Para hacer lanzas. Las balas 9 milímetros. ¿Cuántas tengo? Llenamos este. A ver si tengo un zombie en la vuelta. No sé dónde está. ¡Uy, boludo! Ay, pensé que era un preso. No es un preso esto, ¿no? ¿Qué? No, pero es imposible que me sigan desde allá. Ok, no es nada seguro dormir acá, ¿o no? Te digo. Imagínate que empiecen a salir todos los árboles de ahora ahí. ¡Oh, shit! Bueno, no me está gustando nada esto. Estoy muy cansado. Y están apareciendo muchos zombies. Creo que voy a dormir adentro de la cosa de bomberos. Ya está siendo inseguro dormir acá afuera. Una oleada de presos. Imaginate que si se vinieran casi todos los que estaban en el frente. Siguieron la camioneta. Bueno. A ver. Qué cagazo entrar acá, man. La cantidad de comida que hay, pero todo podrido. Estoy escuchando a alguien entrar o salir. La armería, desde este lugar. ¿Hacia dónde está? Mirá, es un jugador brasilero, boludo. Hay un BR en la presión acá. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, ok. ¿Hacia acá? Ok, no, no. Ya me vieron. No viene nadie por atrás. Me rompió la lanza. Fuck. ¿Todo bien? Me acerqué mucho porque tenía miedo que me tirara al suelo. ¿Y en la de Costa Rica? Sorry que me estoy saltando mensaje, boludo. Lo que pasa es que... Entienden que estoy en una prisión con... Que deben haber mil y pico zombies acá, seguro. Uh. ¡Oh! ¡Oh! Fuck. 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 Hijo de puta, amigo. Estaba campeando en la esquina. Creo que me voy a ir a la mierda. Y venimos temprano. ¿Será que da para dormir acá? Es muy arriesgado, ¿no? Vamos a poner la camioneta contra... Tenemos comida y agua todavía. Vamos a poner la camioneta contra la pared. Y vamos a dormir en el medio de la prisión, amigo. Eso que están del otro lado es imposible, ¿no? Que vengan para acá. Lo que me pone nervioso son los ruidos de esos bichos ahí. Porque... Parece que vienen por atrás mío, boludo. ¿Sabés cuál es la cagada? Que no me traje soníferos. Y me tomé un café. Es que yo cuando... Yo el día que haga las cosas bien... Me voy a re sorprender, boludo. Hay que esperar a que me dé sueño. Así que podríamos ir... Limpiando, pero muy safe. Oh, shit. Bueno, me empezó a dar sueño. Ok, vamos a ir retrocediendo y lo matamos atrás. Que de día va a ser más seguro. Creo que viene otro. ¿No? Ok. Vamos al vehículo. Se activó la alarma. Bueno, a ver. Hay que tener cuidado que los de acá... Cuando dispare el rifle seguramente me van a escuchar. Hay que tener cuidado que no me vayan a venir por atrás. ¿Es la puerta que sigue? ¿La que está rota? ¿La armería? Bien. Me escuchó otro más de acá, creo. Holy shit. La cantidad que está golpeando en la puerta. En la ventana. ¿Es eso lo que lo deja ansioso al personaje? Mirate el mapa... ¿El mapa? Ah, podríamos mirar el mapa, eh. Para sacarnos la duda y ver a ver qué onda. Nosotros estamos matando zombies desde esto acá hacia acá. La armería. Oh, veo... Esto es un... Ah, acá está la armería, boludo. Estamos re cerca. Ah, hay dos. Hay dos, no sabía que habían dos. Acá hay unas puertas. ¿Cómo dice el level 0? Poner el level 1. Ah, acá. Ah, mirá dónde está, boludo. Podríamos hacer eso. Looteamos esta armería acá. Y salimos por afuera. Venimos todo por acá. Y entramos por esta puerta. Y ahí ya nos va a quedar enfrente a la armería acá. El problema es la cantidad de zombies que van a ver ahí. ¿Dónde está la propia armería está lleno de zombies? Ok, entonces hay que limpiarlo con mucho cuidado. Me encantaría usar la escopeta, pero imagínate usar la escopeta. Acá es un suicidio. Oh, me están enfermando los cadáveres, boludo. Es absurda la cantidad de cadáveres que hay. A ver. Bien, por lo menos acá no están... Cada vez que nos sientamos medio... O sea, con náuseas podríamos venir hasta acá. Hasta la camioneta. Vamos a tratar de no matar muchos zombies acá. Dios. ¿Era para dónde? No me acuerdo acá de dónde era. Era para acá abajo, ¿no? Ok, pará que tengo sueño. No me convence nada estar acá adentro con sueño, ¿eh? Prefiero venir seguro, boludo. Ya me estoy cansando. Ok, ok, ok. Hay que salir de acá. Si tuviera el arma, estaría un poquito más seguro. Tengo solo un melee para defenderme así. Ahora ya, el próximo día, después de dormir, ya entramos ahí seguro. Vamos a esperar un poquito más. Agua creo que no voy a tomar. Vamos a tomar adentro ya. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Ir limpiando el camino para este lado. Con el rifle de lejos. Está bastante libre el camino para acá, ¿eh? Tratan de usar la linterna porque no... No tengo pilas infinitas tampoco. Ok. Ah, mirá. Ahí está abierto. Eso hay que tener cuidado. Que no me vayan a pasar los de este lado. Pará. Voy a prender la linterna acá. Ahí está abierto, mirá. Todos los que estén entre el medio de las dos rejas pueden pasar. Y ahí está lleno. Ok. Vamos a ir limpiando. La puerta está rota. Una doble. Nice. Otra doble. Mirá la cantidad que están saliendo de adentro, boludo. Vamos a ir volviendo, tranquilos. A ver, buddy. Espero que me cuesta matar, boludo. Ok, pero ya son las 11. Voy a poner despertador a las 12. Que no creo que dorme hasta las 12. Y fuck it. Bendita reja. Dios, la cantidad de zombies que hay ahí. Tengo que salir de al lado de esa ventana, boludo. Ese tiene... No, no, es un storm shot. Dios, ¿viste, hijo de puta? Un segundito. No puedo sprintar mucho si no me termina cansando. Ahí. Ok, la armería... ¿What? ¿Solo esto ahí? ¿Acá? La más grande es la de arriba, creo. Al segundo piso. ¿Me está jodiendo? Man, acabo de entrar... Es una... Es una toma de pelo esto. Se está cagando de risa el puto juego. ¿Hola? La de arriba me pareció que era más grande. ¿No crees que me pasa si pones el machete en el 2? El machete este va en la espalda. Ese es el problema. En la espalda tengo el rifle. He dicho así, pero está, por lo menos... Looteamos. Imagínate que en lugar de haber esas dos balas... Ponele a yo un arma. Por más de que sea un cosito solo... Está la posibilidad. Bueno, vamos a lootear la otra. En la otra me comentaron recién... Me pasaron un mensaje al WhatsApp... De que... De que hay una M16. Ahora falta que me pechen una columna de esas... Que soy muy capaz... Y morirme, bueno. Bien. Ahí salió uno. Perfecto. Mirá, y esos todos se van a venir por acá. Mirá, van a entrar adentro. Van a entrar en el edificio... Y van a venir por la vuelta, boludo. ¿Serán unos haters? Voy a acomodarlo después, antes de dormir. Holy shit. Mirá lo que te decía yo. De acá lo vamos a ir looteando... Eh... Limpiando tranquilo. ¿Y cuál club son? No. No vamos a llamar... Medio mundo. La armería estaba... Estaba... Creo que... O sea, había una escalera allá. Casi al entrar. No había mucho... No había que recorrer mucho, creo. Bien. Acá a la derecha es... Bien, vengan. Bien. Tengo ganas de gritar ahí... Que salgan todos, eh. Estoy muy ansioso para ver... Que hay en esa maldita armería, boludo. En la otra... Porque esta es más grande que la otra. Al ser más grande... Hay más probabilidad. Si hay más probabilidad... Es muy probable... Que no encontremos... Igualmente la M16... Porque yo tengo una mala suerte... De la gran puta. Pero bueno... Con tal de encontrar... Algunas balas algo... Machete es lo que me está... Facilitando un montón las cosas ahora. Más al rifle. Es arriba, ¿verdad? Sí, era arriba. Me están viniendo del frente. Tener cuidado, sí. Mirá. Me salió de ahí. ¡Ay! Nos terminamos más. Voy a tomar una... Oh, mirá. Me estoy empezando a alcanzar. Ok, ok, ok. Vamos a usar más el arma. Si yo ahora estoy limpiando más rápido... Porque estoy usando... El machete. Constantemente. Por eso limpio más rápido. Bueno. Otra cosa. Me estoy quedando sin comida. Me quedan dos latas de guisantes. Y es eso. Bueno, a ver. Ese me puede... No puedo pasar por el lado de la escalera. Dale. Necesito las armas. No. Copeta. No. Voy a agarrar la caja de cartucho porque tengo pocas igual. Silenciador, pólvora. Me está dando sueño. Más bala del 308. Voy a tomar... Vitaminas. Creo que tomé hace poquito rato, ¿no? Copeta. ¿Vas a estuche de armas? Oh, cargador del 45. Ok. No tiene cargador adentro. 9 milímetros. Nice. No, puede ser. No puede ser que no haya un arma. Es increíble, amigo. ¿No hay más nada para acá? Qué increíble, man. Yo no puedo creer. Me detengo sueño. Me voy a mierda acá. Bueno, amigo. Bueno, conseguí un montón de munición igual. Cuatro cajas del 223. Dos cajas del 308, que es lo que más estamos usando. Una del 9 milímetro. Dos cajas de acá. Un cargador extra para el .45. Que tenemos un cargador solo. No es lo que he estado buscando, pero... No es lo que he estado buscando, pero... Para adelante. ¡Holy shit! Las torres de vigilancia no... No sé si habrá algo ahí. No creo, ¿no? No sé si le hará para subir también. Sí, tienen puerta ahí. Pero no creo que tengan lockers.